Hoy en mi ventana briría el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas, como cada noche desperté Pensando en ti y en mi reloj todas las horas de pasar Porque te vas, todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lo oraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Bajo la penumbra de un farol se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán Junto a las manías de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Me esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lo oraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Todas las promesas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lo oraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Todos las promesas Todos las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lo oraré igual que un niño Porque te vas 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 Porque te vas